Y lo conectan, y viene Márquez, viene el cubano, buenos golpes, buena suma de golpes, estadística, estadística, más suma, suma, más, volumen, volumen, toma de espalda, a ver la estrangulación, ya la cerró, lo va a desmayar, lo va a desmayar, lo va a desmayar, está desmayado. 49 golpes a la cabeza, y aquí ya es el comienzo, el final, toma la espalda. Observa esa, al estilo de Dan Sarban, Gale Grip, mano derecha atrapada, con la izquierda hace el tap una vez, ah no, no alcanzó, a ver. No vimos el tap, lo hizo con la otra mano, con la que está, mira, con la mano atrapada lo hace, tap. No, con la izquierda. Con la izquierda, perdón. No, con la izquierda.